La saludamos ahora a Luján Brito, directora de SUMO, de SUVE, no sé cómo decirle, las dos tarjetas. Movilidad urbana. Movilidad urbana, ahí está. Muy bien. Ahí está, tenemos que agendarlo. Bienvenida, Luján. Bueno, se acerca fin de año y hay que hacer las renovaciones efectivamente de los beneficios locales. Contanos un poco cómo se están organizando. Sí, así es. A partir de la semana próxima vamos a estar iniciando el operativo en el Teatro del Fuerte, lunes 18. A partir de las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde vamos a arrancar un poquito más temprano por el tema del calor. Y como vamos a dirigirnos también a una gran población que es adulta mayor o personas con discapacidad, arrancamos tempranito. Así que el lunes a partir de las 7 de la mañana vamos a estar iniciando el operativo. Decidimos darnos un orden, digamos, porque es bastante masivo. Nosotros tenemos cerca de 20.000 usuarios que tienen beneficios, digamos, de atributos locales. Así que vamos a hacer los lunes 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles 3 y 4 y así sucesivamente. Para poder darnos un espacio sabemos que vamos a tener mucho caudal de gente, por eso lo hacemos en el teatro. Pero bueno, empezamos con anticipados. ¿Qué es lo que va a pasar? A partir del 31 de diciembre se termina, digamos, la validez de ese beneficio que se había asignado cuando iniciamos el año con SUBE. Tienen que renovarlo. La persona que no lo renueva antes del 31 de diciembre va a pagar boleto plano a partir del 1 de enero y hasta que lo renueve. Recordemos que vamos a estar desde el 18 de diciembre hasta el 31 de enero en el Teatro del Fuerte para que se puedan hacer estas renovaciones con tranquilidad. No es esperarse. Nosotros hemos logrado obtener un permiso para iniciar antes esta renovación, dos semanas antes de que finalice, justamente para llevarlo a hacer una transición ordenada nuevamente y pasar nuevamente a actualizar los atributos locales. Bien. Justamente, bueno, esto, actualizar los atributos locales. Eso voy a preguntarle. ¿Qué es lo que contempla esta actualización? ¿Solamente lo local o los atributos generales que tiene la SUBE? No, no. La SUBE tiene los federales, digamos, que no son la gran mayoría, digamos, de la población nuestra, pero los tiene, que son jubilados y pensionados, progresar, aguache, la tarifa social federal no se toca. O sea, eso no tiene vencimiento. Los locales sí, los locales cada 31 del año, en el caso de los estudiantes va a ser en el mes de febrero, también vamos a iniciar otro operativo. Pero sí hay que renovarlo porque hay que validar todos los datos que requiere la ordenanza local, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos atributos locales específicamente para orientarnos? Tenés, bueno, pasajero frecuente, pasajero obrero, el boleto de personas con discapacidad y sus acompañantes, y los que tienen que ver con adultos mayores, veteranos de guerra y pensionados. Ese es el universo que vamos a estar, digamos, atendiendo en estas próximas semanas. Después, en el mes de febrero, ya iniciamos con los estudiantes de cara, digamos, al inicio de clases. Bien, bien. Bueno, eso es importante. Los atributos nacionales no se tocan, eso no se vence, sí, lo local. Estamos con Luján Brito. Luján, hay mucha gente, por ejemplo, el boleto obrero, que hay mucha gente que es trabajadora y trabajadora en blanco, y no se acuerda, no tiene en cuenta que está este atributo, que pueden pagar menos. ¿Es muy utilizado o perciben ustedes que falta todavía gente que pueda utilizar esto? Tiene una buena cantidad de la población que lo utiliza, ha crecido inclusive. Lo cierto es que por ahí, antes por el sistema que teníamos, teníamos renovaciones mensuales, teníamos renovaciones, claro, con una sola línea, para otra línea había que tener otra tarjeta y demás. Nosotros hemos logrado trabajar con, digamos, con la gente de su vez, para que sea para todas las líneas, multilínea, con una única tarjeta, y lo vamos a hacer una vez al año. Esto se va, digamos, perdón, cada tres meses. Se va a renovar cada tres meses. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros ya chequeamos, tenemos la carga en el sistema. Ahora lo que vamos a hacer, lo mismo con las personas con discapacidad, solamente nos van a traer su certificado, lo vamos a chequear, pero no van a tener que traer todas las fotocopias y demás, porque nosotros ya lo tenemos guardado en el sistema. Es simplemente chequear, que es lo que, digamos, igualmente ya sabemos cuál es la vigencia de cada cosa. En el caso de adultos mayores también, por si cambia la situación de ellos por alguna razón, lo vamos a chequear, pero eso tenemos forma de chequearlo nosotros en nuestro propio sistema. Así que la idea es agilizar los trámites. Boleto Obrero lo estamos haciendo cada tres meses y tuvo un aumento. Digamos, de hecho, nosotros con respecto al año pasado, de octubre a octubre, digamos que fue la última medición que hice, que miré los datos, tuvimos un crecimiento del 30% de la población que utiliza el transporte público. ¡Qué bueno! Para nosotros es un objetivo, ¿no? Así que, nada, facilitar los trámites es parte de esto. Por eso todas las personas que tienen que renovar, solamente tienen que traer su DNI y el original de lo que ya la saben, ¿no es cierto?, en el caso del obrero, su recibo de sueldo, y se lo lleva de nuevo. Bueno, nosotros no nos vamos a quedar con eso, vamos a constatar los datos, a constatar, a constatar... Constatar, sí, sí, sí. O contrastar. Contrastar, ahí está. Y después los vamos a liberar y, en el caso del obrero, cada tres meses, y al resto, una vez al año. Todo el resto, una vez al año. Luján Brito, con ella estamos conversando. Cuando hablamos de boleto obrero, ¿de qué hablamos? Porque, bueno, hay muchos que pueden llegar a interpretar, no, pero obrero, yo no trabajo en ninguna fábrica, soy un administrativo, soy un empleado de comercio, no soy un obrero de una empresa metalúrgica, un obrero de la construcción. ¿Qué es lo que abarca el concepto de obrero? Sí, está denominado así, porque está denominado así por ordenanza, digamos, son tarifas especiales, que salen ya con un descuento en relación al boleto plano. Son todas las personas que estén trabajando en relación de dependencia, digamos, que perciban, por eso un recibo de sueldo o en blanco, el famoso conocido en blanco. Esas personas son para nosotros obreros. Después tenemos, en el caso de pasajeros frecuentes, que es una escala de descuentos en relación al uso, que son para esas personas que tal vez trabajan, pero no están en situación, digamos, de la famosa changa, en blanco, o, bueno, que utilizan a diario el transporte público, también pueden obtener descuentos. Pero tienen que estar inscritos como pasajeros frecuentes. Se tienen que inscribir. Esto no es automático. Todo lo que nosotros estamos nombrando son los beneficios locales, que son alrededor de 16. Entonces, para eso nos requerimos que nominalicen la tarjeta y nosotros asignar, que somos los únicos que tenemos la capacidad de asignar el beneficio que le toca. Bien. Luján, hay un montón de mensajes. Varios tienen que ver con el tema discapacidad. Algunas cosas las dijiste, pero las vamos a reiterar. Alguien pregunta, ¿dónde actualizan las SUBE para las personas con discapacidad? Y había otro también relacionado con esto. Dice, ¿por las tarjetas con discapacidad también hay que ir? La respuesta le va a servir a las dos personas que preguntan. Correcto. Y también nos piden por acá el cronograma, Claudio. ¿Cómo va a ser justamente el que dijo que iba a ser de manera ordenada? Bueno, vamos a ir dándolo también a conocer en el próximo bloque o ahora. Si quieres ahora y después respondemos otras preguntas en el otro bloque. En relación al tema de las personas con discapacidad, nada. Traer nuevamente su tarjeta. Allí nosotros con su número lo vamos a actualizar al dato, el certificado de discapacidad y su DNI, ambos originales. Nosotros no vamos a quedarnos con copia de nada en esta oportunidad porque ya, digamos, ya asentamos en nuestra base de datos. Y en ese caso, lo único que tienen que hacer es venir directamente la persona con discapacidad y en el caso que tenga asignado un acompañante, con el acompañante. Recordemos que los acompañantes de las personas con discapacidad tienen viajes gratuitos, ¿sí? Para acompañar a las actividades. Entonces, ¿y cómo lo vamos a hacer? Independientemente del grupo que sea, no importa si es pensionado, jubilado, persona con discapacidad, los lunes vamos a arrancar con el 0 y el 1, los martes con el 2 y el 3, los miércoles con el 4 y 5, los jueves con el 6 y el 7 y el viernes con el 8 y el 9. Son todas las terminaciones de sus documentos de identidad. Entonces, los lunes vamos a empezar con ese grupo. Al próximo lunes, al lunes subsiguiente, bueno, en este caso creo que nos toca Navidad. Va a ser el periodo. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo el martes. Va a pasar lo mismo. Los lunes va a ser siempre, indefectiblemente, desde el 18 hasta el 31 de enero, que termina este operativo, los lunes es 0 y 1. Bien, después lo vamos a reiterar en el próximo blog. Está con nosotros Luján Brito. Hay varios mensajes, si vos querés preguntar algo, 2494062800. Y después, para los que están en la tele, ya saben cuál es el contenido. Y estábamos hablando de los operativos que comienzan la semana que viene para renovar los beneficios locales de la tarjeta SUBE. Varios mensajes, Rodolfo. Exactamente. Tengo la SUBE a nivel nacional. Soy jubilada de la mínima. Tengo que renovar el descuento a nivel nacional, dice. ¿Igual tengo que renovar si ella tiene solamente descuento nacional? Ella, si es jubilada solamente con la mínima, le invitamos a que se sume al beneficio local, que es el PAN-PAN, por el cual tiene 10 viajes de carácter gratuito, y un 60% después del viaje 11 sobre el plano, un 60% de descuento. Si tiene la nacional, no tiene que renovar nada, no tiene que venir, no tiene que hacer nada. ¿Pero el descuento que tiene? Ahora, si tienen la mínima y tienen los 10 viajes gratuitos para los jubilados, pensionados y veteranos de guerra, tienen que venir a renovarlo. Si no, van a viajar con el 55% de descuento que los va a alcanzar sí o sí. Por eso les digo, no se apuren tampoco. No es necesario que se apuren a hacer el trámite, ni a pasar calor, ni nada, porque van a seguir teniendo, estando cubiertos por la nacional por el momento. Pero si no, digamos, si tiene la mínima, puede aprovechar también los viajes gratuitos. Ahí sí tendría que ir a hacer la renovación. Sí, y en la renovación, que es un buen pie, tienen que traer, sí, las fotocopias de recibo de sueldo, de su DNI. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se inicia el trámite. Entonces nosotros ahí tenemos que, digamos, hacernos la información para armar su legajo. Clarísimo. Ahí de alguna manera acaba de contestar otra pregunta. Decía, soy jubilada y aún no tramité el beneficio. ¿Lo puedo hacer? Dice Madel. Sí, claro. Llevando esa recomendación que usted menciona. En cualquier momento, sí. Pensión. Tengo pensión por viudés. ¿Debo ir? ¿Algún beneficio? Esa persona seguramente debe tener o pensión o jubilación y ya debe estar alcanzada por la tarifa social nacional. Lo que tienen que hacer en estos casos es ir a acercarse a nuestras oficinas, ponerle a su nombre, y cuando nosotros hacemos ese cruce de datos, automáticamente le aparece el descuento. Bien, bien. Que no es menor, es 55% descuento. Es importante. Acá preguntan para las empleadas domésticas, cuando hablábamos del boleto obrero. Pero atención a empleadas domésticas que hay muchas que no saben que pueden tener también este beneficio. En el caso de empleado doméstico les conviene el nacional, porque tienen el 55% de descuento. Boleto obrero, hoy por hoy, digamos, a nivel local, lo tenemos al 20% de descuento. Bien, digamos, esta persona, si tiene la tarjeta y nunca se inscribió y es empleada doméstica. Tiene que hacerlo. ¿Y cómo se inscribe? ¿Por ustedes? Viene con nosotros, viene con su DNI original. Sí les pedimos que traigan el DNI original y el DNI, el último, que hicieron. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros sacamos de ese DNI una serie de números que nos da un número de trámite que solamente con ese número podemos acceder al cruce de información y que se asigne ese descuento a la persona. Tienen que ir con el DNI. Y la otra pregunta es, ¿tienen que tener por lo menos un trabajo en blanco? Hay empleadas domésticas que por ahí en un lugar están en blanco, en otros lugares no. Sí, sí, al menos un trabajo, o sea, un recibo de sueldo que se podamos constatar que es una persona en relación de dependencia. Bien, bien, bien. Muy buenos días, chicos. Yo tengo, la quería preguntar a Luján lo siguiente. Yo tengo un beneficio en el colectivo de pensión no contributiva por discapacidad. Yo quiero saber qué papeles tengo que llevar para que me lo renueven. Nada. Solamente su certificado original, su DNI. Sí, hacemos la constatación de datos. Nosotros ya tenemos cargada en el sistema seguramente. Se viene con eso, con la tarjeta que tiene y nada más. Bien. No, no tiene que tener mucho más. A ver si acá hay algún beneficio. Hay uno que seguro que sí. No sé si lo sabrá. Buenos días. Para los que tenemos monotributo social, ¿cómo sería el trámite? Y ahora, ¿saben cuál es el precio con descuento y el boleto plano? Dice, estoy haciendo cuatro viajes por día. La persona que tiene monotributo social, ya con solo poner a su nombre la tarjeta y que hagamos este cruce de datos que decimos nosotros, esa persona ya tiene que tener, inclusive puede hacerla ella misma, digamos, puede ser la autogestión en este caso, tiene un 55% de descuento sobre el boleto plano que recordemos hoy está 2.33 y centavos. Sí, sí. Pero, digamos, tiene un 55% de descuento. Es un descuento importante para alguien que hace tantos viajes por día. Lo que nosotros recomendamos, todos los usuarios que tengan tarjeta sube, que se inscriben, que la nominalicen. No es necesario venir a nuestra oficina, sé que a veces no nos gusta andar haciendo trámites. Por web. Pero puede hacerlo vía web. Es más, en un buscador cualquiera ponen sube, los manda a sube y ahí pueden hacer su gestión. Pero casi siempre alguien se ve alcanzado. Y en el caso que no, por ejemplo, supongamos esta persona que hace cuatro viajes por día, se puede inscribir como pasajero frecuente y va a tener su descuento y le va a convenir. Tal cual, tal cual. Soy jubilada de la mínima y ya tengo la sube e hice el trámite acá en Tandil. ¿Tengo que ir igual? Pregunta por acá. Mensaje que recién lo acaba de mandar, así que calculo que no he escuchado. Sí, va a tener que volver. Va a tener que volver. Nada, nuevamente, con el DNI y con el recibo de haberes. Pensión de madre de siete hijos, nos pregunta Nancy por acá. Solo con DNI, cruce de datos y va a tener el descuento. Bien. Mirá, esta es una pregunta interesante, no tiene que ver con esto. Dice, habían hablado ustedes, nosotros, no vos, sobre la posibilidad de tener la app que nos permita ver los recorridos del transporte. ¿Se sabe algo al respecto? Es una buena pregunta. Mirá, la podríamos haber hecho nosotros. Yo me había olvidado de esto. Sí, sí. Estamos trabajando ya con Nación, estamos con los cruces de datos. Sí, estamos bastante avanzados. Estimamos, queríamos lanzarlo antes de que termine el año, pero bueno, probablemente sea ya para el verano y antes que empiecen las clases, por sobre todas las cosas. Nosotros estamos trabajando en un sistema de riego predictivo que se llama Cuando Subo, que es una app de sube. Nosotros no pudimos mantener la app nuestra. Probablemente en un futuro trabajemos en el desarrollo de una propia más focalizada en el usuario y no tanto en la línea de transporte. Pero sí, vamos trabajando, estamos avanzados. Venimos en un buen diálogo, ya hemos mandado información. Ahora nos resta cargar lo que tiene que ver paradas, que tiene que definir el Consejo Deliberante, que hace unos días había mandado un expediente a Sumo y bueno, nosotros hicimos algunas recomendaciones con respecto a lo que habían mandado. Así que bueno, supongo que se estará definiendo. No creo que se trate hoy porque se va a estar tratando el presupuesto, por lo que entiendo. Estamos trabajando en eso y también aprovecho la oportunidad para recordarles, yo sé que Miguel habló con este tema con vos, o acá, aquí en el noticiero, que tenemos los reclamos, el sistema de reclamos con QR, lo van a encontrar a mitad del colectivo, lo van a encontrar en la zona del descenso, en la parte de atrás. Cuando pongan el teléfono tipo para sacar una foto, ahí automáticamente los va a mandar con nuestro chat del municipio y ahí van a poder hacer los reclamos que quieran. Y es más, con el mismo chat del municipio, hoy, si meten transporte público, esta información de la cual estamos hablando hoy, de cómo es el calendario, el lugar donde vamos a hacer el operativo, ahí va a aparecer como novedad. Así que hay que poner, acá estoy en el Cavi. Transporte público. Transporte público. Y ahí aparece la posibilidad del reclamo y en este caso hemos sumado en el día de ayer toda esta información sobre el operativo, de qué días, cuándo, hasta qué hora y demás. Bien. Sí, perfecto. Pero es un buen sistema el del QR, tiene hasta la oportunidad de que puedan poner una foto de la situación que están viviendo en el reclamo. No es anónimo, si nosotros nos sumamos a la ley de protección de datos, que es importante, no es anónimo para nada, pero sí vamos a proteger los datos de la persona y tiene distintas opciones, puede ser por higiene, por frecuencia y demás. Creo que es una herramienta importante. Totalmente. A nosotros nos sirve para saber cuál es la experiencia de usuario y también esto tiene que ver con el compromiso que asumimos a la hora de hacer el pliego de licitación de transporte público. Lo mismo pasó con la capacitación de ley Micaela, que es inédito en el país, digamos, la UTA nos podía creer que estuvimos haciendo capacitación, digamos, con los choferes, de sensibilización del usuario, no sólo del usuario y del transportista, sino también nosotros poder saber bien cuáles son las vivencias del usuario dentro del transporte público. Eso es importante. Así que aprovecho la ventana para recordar esto. Está muy bueno. Una consulta cortita. Última. Docentes que van dos veces al día, ¿tienen algún descuento? Son obreros. O sea, boleto obrero pueden utilizar ese beneficio. Sí, es lo mismo que un empleado de comercio que viene hace cuatro viajes al día por día, digamos, el docente es lo mismo. Bien, bien. El nombre se confunde a muchos, evidentemente. Sí, 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 obrero habría que hablar con el Consejo Liberante para cambiar el nombre de la tarifa, es histórica en realidad. Creo que está asociada como más a otra época de un tandil más metalúrgico, digamos. Sí, sí, es verdad. Exactamente, pero es el boleto del trabajador o la trabajadora. La última de mi parte en este caso tiene que ver con la sumo y los locales de recarga. ¿Se han caído muchos? Y la verdad es que sumo, en sí mismo sumo estacionamiento, estacionamiento medido, va a quedar casi nucleado en la zona céntrica. ¿Por qué? Porque es la zona donde se recarga para el estacionamiento. Y mucha gente, de hecho, usa la app, que es otra cosa. O sea, cargan una vez y después usan la app para estacionar, que es, digamos, lo que se viene en un futuro. Empezar a usar un poco más la app con un sistema virtual, con billetera virtual y no por ahí tanto la tarjeta. No abren lo inmediato. ¿Está operativa la app en este momento? Sí, 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 la app de estacionamiento sigue tal cual. Eso no se maneja, se sigue manejando normal. Sí hubo, digamos, una caída. Se reabsorbió, digamos, en lo que tiene que ver con SUBE. Muchos de los negocios que cargaban sumo están cargando SUBE. De hecho, SUBE hoy por hoy tiene casi 170 negocios de carga. Y también nosotros estamos trabajando, ya se ha pedido desde el gobierno, bueno, ya hace unos cuantos días atrás, ahora un mes atrás, nosotros ya venimos trabajando con el pedido de la acreditación a bordo, también que también se sume en este sistema. Por ahí, por ahora estaban haciendo un simulacro en Rosario, pero nosotros rápidamente lo pedimos, para que haya un sistema de acreditación de carga a bordo también para facilitar a los usuarios. Bien. Bueno, ocupamos tres minutos más de lo que te habíamos dicho. Luján, te liberamos. Gracias, te vamos a seguir molestando. Luján Brito es la directora de Movilidad Urbana. Probablemente la semana que viene, aunque sea por teléfono, te volvemos a molestar. No hay problema. Un gusto, muchas gracias. Gracias, Luján. Gracias a ustedes. Correo electrónico. Correo electrónico. Ah, Dano nos va a ayudar de vuelta. Sube a arrobatandil.gov.ar y el WhatsApp para estar en contacto, por aquí lo estoy viendo en el diario, 2494-42... Ahí está cualquier cosa, ¿eh? Ajá, bien. 2494-42-34-33. Correcto, sí, señor. 2494-42-34-33. Bien. Seguimos nosotros, la liberamos a Luján Pobre, que nos ha dedicado más tiempo del que esperaba ella y del que esperábamos nosotros. Se va Luján y le agradecemos mucho este tiempo.